. . . . . . . . . las horas que tú dormiste Mucho me decían que nunca lo lograría Pero tienen que mirar donde soy parado hoy día Nunca pescaré ningún comentario de porquería Porque la única opinión que me interesa es la mía Yo no ando con mentiras porque lo que digo es real Puedo hablarte de la calle como de filosofía Dicen que soy un roble porque crezco todo el día Y sin salir de abajo voy derechito pa' arriba Salí de puente y voy pa' arriba Antes nadie me conocía Ahora me escuchan todo el día Quieren tener la vida mía Yo quiero ser cantante, no narcotraficante Yo lo que trafico son letras con flu mutantes Estoy adelantado, llevo diez pasos adelante Aquí en desafío somos todos desafiantes Porque desafiamos a quien esté delante En una domingo estamos viajando por Marte Mucho por mis sueños para salir adelante Y lo cumpliré porque soy pequeño gigante Un dominicano dime que lo que Como Lebron te la clavo de tres Solo vacilé, nunca me trece Muchos criticaron y ni lo me he Nací para esto y eso yo lo sé Tiraron la vela y ni me preocupé Me decían que no me tenían fe Y le contesté Tiene usted Ahora todos dicen que piquete tiene Ese mismo que necesitan todos ustedes Desde pequeño me he sentido yo como Mayweather Porque hago todo lo que yo quiero Y ellos lo que pueden Salí de puente y voy pa' arriba Antes nadie me conocía Ahora me escuchan todo el día Quieren tener la vida mía Yo soy el Bartu Desafío Music Francés in the beat DJ Kili Que conozcan mi nombre no significa que conozcan mi persona Esto es Puente Alto, Flow 2050 Cuenta Transcés in the beat Transcés in the beat Oh gente, ¿en qué momento se le fue la vez? No, pero sal y después di que se le fue la vez A ver, a ver No se escuchan ustedes Sí, creo que fue un ratito Así que nada gente, espero que les hayan vacilado Ya saben, yo estoy por si feriando Estaba matando Estaba matando